Las compañías tecnológicas ucranianas y los especialistas del sector se han convertido en actores relevantes en la guerra contra Rusia, con ataques a páginas web rusas o donaciones en criptomonedas. Riface, una startup ucraniana de creación de memes, ha enviado a dos millones de usuarios en Rusia textos como No a la guerra, Sala a protestar o Ábrelo para saber cuántos soldados han fallecido. La desarrolladora de apps, Magpou, también está participando activamente en la ciberguerra y tiene su propio medio corporativo en el que todo el mundo, incluso los usuarios rusos, pueden leer noticias sobre el conflicto en Ucrania. El Ministerio de Transformación Digital ucraniano ha organizado un ejército digital que diariamente informa sobre sus próximos objetivos, principalmente los sitios web de propaganda rusa. Algunas empresas prohíben expresamente organizar los ataques desde los ordenadores corporativos, pero los programadores organizados en grupos usan sus equipos personales. En los últimos 25 años, el sector ucraniano de las tecnologías de la información ha dado un salto cualitativo y ahora emplea a casi 300.000 profesionales con un crecimiento de entre un 25 y un 30% anual y una aportación de más del 4% al PIB del país.